Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. El señor Juan Diego era un supervisor más de la empresa Polímeros Colombianos. Ganaba un humilde sueldo que era suficiente para mantener a su esposa Inés y a sus dos hijas, Clara Inés y Margarita. Era un hombre correcto y muy rígido en el hogar. La austeridad y privaciones a que se debía someter por su bajo sueldo contrastaba con los más de 20 millones de dólares que tenía en una caleta construida debajo de una escalera en su residencia, ubicada en el barrio San Pío, en Itaguí. Nunca se atrevió a sacar un solo billete, por esa razón Fernando el Negro Galeano le tenía una confianza ciega. Además, le daba todos los meses una liga por cuidar el billete. Juan Diego acostumbraba enviar a su familia, cada 20 días, a paseos o a visitar a familiares. El propósito era quedarse solo en la casa. La razón era que los dólares había que asolearlos, tenía que sacarlos al sol para evitar que les cayera hongos. Allí en una terracita del patio de su casa los colocaba y empezaba a soñar qué haría con esa cantidad de dinero. Ya había recorrido el mundo más de 20 veces, también había encuerado y tirado a las más bellas modelos del planeta, pero se despertaba de un salto de solo pensar lo que le pasaría como se llegara a perder un solo billetico de 100 dólares. Los dólares estaban envueltos en papel periódico del año 1984, en fajos de 100 mil. Un día de sol, su hija mayor, Clara Inés, se regresó sin avisarle y lo encontró en semejante tarea. Le dijo que no se preocupara, que ella le guardaría el secreto. Desde ese día padre e hija hacían las labores de asoleo. Pero la jovencita cada vez que sacaba la tula se robaba varios billetes. Empezó a comprar ropa y a prestarle dinero a los vecinos. También adquirió una moto. Su novio, un pandillero, le pidió que le contara de dónde sacaba ese dinero. Ella le relató lo sucedido y acordaron robarse la caleta. Juan Diego un día apareció muerto y de inmediato la gente del negro galeano se presentó a la casa a ver qué había pasado con la caleta. La viuda, que no sabía nada, le solicitó que la dejaran, que ella la seguiría cuidando porque la platica que le pagaba le servía para vivir. Los dólares se quedaron allí. Semanas después, el domingo 28 de junio de 1992, la señora llamó con urgencia a uno de los trabajadores de Galeano y le contó que la plata se la habían robado y que su hija había desaparecido. Comenzó entonces la búsqueda de los dólares. Los lugartenientes de Fernando Galeano, el ñato y Semilla, se pusieron al frente de las acciones. Un grupo de hombres de Escobar, al mando de El Arete, cooperaron con las investigaciones. La primera acción fue colocar en cuarentena a la viuda y a su hija menor. Las guardaron en una casa de San Antonio de Prado, municipio del área metropolitana de Medellín. Todos los días, la niña, llamada Margarita, salía acompañada de los investigadores en un carro, con el pelo recogido, gorra y gafas oscuras. Recorrían las calles aledañas a su casa y señalaba a los amigos de su hermana. Otro grupo que iba en un Mazda 323 se encargaba de alzar al señalado. El Quimestrada Gallego fue el comisionado por el Negro Galeano para que coordinara y cuadrara a la policía de San Antonio de Prado, para que la autoridad se hiciera la muda y sorda, ya que muchos de los pelaos que iban a levantar tocaba hacerlo a plena luz del día y tumbando puertas. Todos los sospechosos fueron llevados a una finca localizada por Envigado. Otros eran enviados a la sede deportiva de un club profesional de fútbol. Muchos pasaron el examen de la toalla, otros no. La prueba consistía en amarrarlos y luego ponerles una toalla en la boca y nariz. Otra persona les echaba agua con un balde. Llegaba un momento en que el cliente sentía que se ahogaba y que se iba a morir, unas veces hablaban, otras se morían. Luego de tres días, el jueves, 2 de julio en la tarde, la viuda recordó a un joven que se la pasaba con el combo del novio de la hija. A este muchacho, por ser menor de edad, lo llevaron a lo bien, sin amarrarlo. Habló a solas con Fernando y sus hermanos Rafael y Mario. En la noche, el informante llegó con una fotografía. Comenzaron a analizarla y de pronto identificaron a un sujeto también apodado el ñato. Era un trabajador del Titi, este último hombre principal del Chopo, el lugarteniente de Escobar. El arete y sus hombres estaban cerca de donde se celebraba la reunión de los Galeano y sus acompañantes con el muchacho. Estaba impaciente porque hubiesen descubierto la vuelta. El ñato, pero el que trabaja para Fernando Galeano, le hizo una seña a semilla y comenzó a rodear a los trabajadores de Escobar. Les dijo, ya terminó la investigación, se pueden ir. Esa noche capturaron y apretaron a las personas indicadas y descubrieron que el Titi y otra gente de Escobar estaban implicadas en el robo de los más de 20 millones de dólares. Fernando Galeano Berrío y Gerardo Moncada Cuartas acordaron pedir una cita urgente con el patrón. Le pusieron un viper a limón, quien era el encargado de la agenda del detenido y jefe de recepción de la catedral. A los pocos minutos les confirmaron que el doctor los recibiría al día siguiente en la tarde. El viernes 3 de julio de 1992. Los sitios para recoger la gente eran un parqueadero de envigado y la cancha de fútbol de la terminal del Dorado, también en el mismo municipio. Todos llegaban hasta una casa campestre, en la vía de Rossellón, a mano izquierda cuando se va para la catedral. O llegaban a otro punto de encuentro llamado Casa Roja, donde hay un citófono que comunica directamente con la cárcel. Los invitados eran reportados allí, después de la autorización pasaban a un camión con un fondo falso. Allí iban Fernando y Gerardo, acompañados por el arete, a denunciar ante Pablo el robo de la caleta. Al llegar a la catedral los hicieron pasar de inmediato al gimnasio. Para el negro galeano no pasó inadvertido el estado de exaltación de los presentes. De pronto se lo atribuyó a la vareta. Pero no sólo el consumo de la hierba era la responsable del júbilo, sino las órdenes de trabajo que se iban a impartir cuando llegara el patrón. Los pillos y bandidos llevaron a Escobar a cometer su último error, traicionar, vender y asesinar a sus amigos. El patrón llegó y luego del saludo se tiró uno de esos discursos que gustan sólo a los áulicos. Recriminó a Galeano y Moncada por guardar el billete mientras él ponía el pecho por la guerra. Exigió que revelaran la ubicación de las otras caletas, para ponerlas al servicio de la organización y de los muchachos, pillos y sicarios, que habían dado una cuota de sangre muy alta por la causa. Se escucharon unas ovaciones y frases de respaldo para con el patrón, quien levantó el mentón en señal de vanidad y orgullo. Los invitados se negaron. De inmediato fueron amarrados y torturados. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.